César, esto que decías vos, que esto que nos afecta, o sea, nos afecta a todos, pero a estas actividades que necesitan del contacto de mucha gente, peor aún. ¿Crees que van a ser las actividades, cuando se termine esto, las actividades que primero se empiecen a alargar o que serán las últimas, tal vez? Indudablemente, yo creo que vamos a ser los últimos en volver a escena, en poder volver y tal vez van a pasar muchísimo tiempo para que volvamos a hacer lo que hacíamos tal cual lo conocíamos. Yo creo que esto también es una posibilidad a largo plazo de una nueva forma de comunicarnos, una nueva forma de expresarnos, una nueva forma de ir trabajando y buscando las herramientas, adaptándonos a este contexto internacional. Esto que vos decías, que vamos a tener que adaptarnos y que estamos tratando de adaptarnos a los cambios que están surgiendo, vos que estás más empapado siempre entre los artistas y en el arte, ¿crees que esto nos va a dejar algo como, digo, humanamente hablando, como comunidad? ¿Crees que esto, dejarlo lo mejor, me podría decir, de esta situación que estamos viviendo? Mirá, yo en lo personal, en lo particular, tengo dos momentos. Uno, un momento en el que estoy totalmente convencido de que de acá salimos distintos y otro en el que creo que de acá salimos peores. A veces el comportamiento en determinadas situaciones extremas nos lleva a obrar de determinada forma y a veces nos lleva a obrar de otra forma. A veces un balance positivo si se quiere y a veces no. No sé, en esta pandemia retomé la lectura de un libro de Albert Camus que se llama La Peste que describe una situación muy similar a la que estamos atravesando pero basada en una pandemia del año 106. Y el comportamiento del ser humano es muy similar, es muy parecido. Y es llamativo además que haya tanta similitud con tantos años de diferencia, ¿no es cierto? Sí, yo creo que todos los que manejamos redes sociales, que no tenemos entre, por ejemplo, entre nuestros contactos a ningún artista, creo que todos, por lo menos una vez en el día, hemos visto pasar un músico cantando, o una persona leyendo un cuento, o un autor de un libro contando de qué se trata lo suyo. Está el planeta inundado de artistas, yo creo que no es la salvación, no es lo más importante, pero sí una herramienta para el corazón, algo que nos empuja a vivir este momento de otra forma. César, volví a repetirnos entonces a dónde la gente se puede ingresar para ser parte de estos talleres que ustedes van a empezar a ofrecer a través de las redes sociales y bueno, para que la gente se sume y para que tenga esta oportunidad que decías vos de ser parte de la cultura, de la lectura, de la poesía, de un taller del que más le guste. Bueno, los invitamos a participar desde el Facebook Cultura Salto. Más adelante vamos a llornar, a aceitar un poco más el Instagram. Ahora es Cultura Salto, es una nueva fanpage que es muy nuevita. Ahí van a encontrar los talleres de cada una de las disciplinas, de las 24 disciplinas que funcionan en el espectro de la dirección de cultura. Bueno, César, que tengas muy buen día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo para todos.